¿Qué es la oficina de Fasicán? Si la oficina esté encerrada, Fasicán continuará ofreciendo servicios y atenciones a las personas sordas, pero a través de las nuevas tecnologías, como por ejemplo WhatsApp, IMO, Skype o Zoom. Puedes ponerte en contacto con nosotras en los números de teléfono de siempre. Recuerda, para cualquier duda, contacta con Fasicán. ¡Felices fiestas!